Juan Carlos Ocampo, miembro de la Organización Comunitaria Prilaca, asegura que los comunitarios continúan en desplazamiento forzoso ante la invasión de Colono en las comunidades indígenas. Hay una cantidad de familias, aproximadamente 25 familias que han abandonado sus áreas de cultivo ubicadas montaña adentro a 10, 15, 20 o 25 kilómetros de la comunidad de San Río Coco y la han abandonado porque dicen que desde la semana pasada, desde Semana Santa, han estado recibiendo asedio y hostigamiento de una banda de colonos armados que anda en esa zona y tienen temor a que puedan secuestrarlos o puedan pasar cosas peores. Entonces, como una medida de resguardo de la vida de toda la familia, están retirándose de esa zona. La preocupación grande es que la gente está abandonando sus áreas de cultivo, sus animales, sus ranchos, sus medios de producción, todo lo que tanto les ha costado construir y lograr a través del tiempo. Y ahora no hay certeza de cuándo van a haber condiciones como para que regresen y tampoco hay la certeza de que al regreso van a encontrar sus cosas a como las dejaron. Por experiencia, sabemos que en el pasado, cuando la gente sale así, los colonos ocupan muchas veces esos ranchos, se quedan a vivir ahí, muchas veces los queman y también muchas veces se alimentan de la misma producción que la gente tiene ahí. Ocampo asegura que la mayoría de las denuncias no son recepcionadas y que pese a que la ley prohíbe la venta de las tierras, existen comunitarios que han violentado la ley y por lo que piden se penalicen. Las denuncias llevan mucho tiempo ya haciéndose y no reciben atención adecuada. La mayoría de las veces la policía, por ejemplo, la fiscalía, ni recepciona las denuncias. Entonces mucha gente ya ha perdido la confianza y el interés en poner denuncias porque consideran que es perder el tiempo. Nosotros creemos que sí es importante presentar las denuncias, dejar constancia de que la comunidad ha hecho las gestiones necesarias. Y esto no es que sale de la noche a la mañana, sino que el 21 de marzo hubo una asamblea en Guaspán, donde se reunieron más de 700 personas. Y ahí la gente dijo que estaba de alguna manera cansada de esperar que el gobierno tomara decisiones contundentes, serias, en defensa de los derechos de las comunidades. Lo cierto es que actores comunitarios ligados al partido de gobierno están muchas veces avalando tierra, avalando el ingreso de colonos, vendiendo o arrendando. Cuando las ventas están prohibidas por ley, entonces si el gobierno no ejerce justicia penalizando a quienes venden tierra, entonces se está haciendo cómplice también de las invasiones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.